Desde temprana edad, desarrolla una impresionante habilidad por el canto y la composición. Sus versos, producto de una incomparable genialidad, tocan el alma. Su profunda pasión escénica conmueve al público. Su eterna sensibilidad trasciende su grandeza. Aferrado a sus raíces, funda obras destinadas a ofrecer oportunidad a niños desafortunados. Uno de los máximos exponentes musicales del mundo. Un ser humano de infinita bondad. Hoy, la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación reconoce como Persona del Año a El Vivo de Juárez. ¡Ciudio! ¡No a las Artes y Ciencias de la Grabación! Gracias por ver el video. ¡Ayudio! 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 ¡Ayudio!